Lo damos, lo damos y sudamos Y en nuestra piedra, y son los labios En nuestros cuerpos, en nuestros besos, en nuestros huesos En nuestra piedra, y son los labios 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 Nuestros besos, nuestros besos, nuestros besos, nuestros sensos. Volveremos al centro, volveremos al centro, volveremos al centro. Volveremos al centro, volveremos al centro, volveremos al centro. Volveremos al centro.